Hola que tal amigos, si el alumno de mi canal es Informática Español, bienvenidos a esta nueva clase, nuevo video Vamos a un otro video de mucha utilidad, vamos a traer un formato de planeación didáctica o de secuencias didácticas en educación básica, bueno también se pueden utilizar en medio superior y también en universidad pero estas son enfocadas un poquito más en educación básica, secundaria o primaria este formato que te voy a estar explicando brevemente que es lo que debe de contener y como siempre te voy a dejar el formato para si tu lo requieres me dejes tu correo y yo te lo envío vacío totalmente editable y gratuito como lo estamos haciendo siempre con estos videos de formato es indudable que también tu le puedes quitar y poner algunas cosas pero el formato base ahí está siempre comienza pues bueno, hablando de planeación de secuencias de segundos o trimestres se puede poner también la asignatura, nombre del docente, escuela, grado, grupo, la fecha probable de atención si es por semana puede ser también por proyecto, por ejemplo en español que es por proyecto nuevamente dos o tres semanas pero también puede ser inclusive diaria en colegios, escuelas particulares se pide a veces o casi siempre diaria pero por lo general en escuela básica es por semana o puede ser cada una de esas secuencias se pone el eje o el proyecto, en este caso es el proyecto, el trimestre, uno, dos y tres como se trabaja en educación básica, el ámbito o eje, por ejemplo en español es ámbito pero en otros puede ser eje, puede ser enfoque, práctica social y producto final estas cuestiones varían depende de lo que es la asignatura es importante poner luego lo que es las competencias todos estos se sacan del plan de estudios los aprendizajes esperados también ahí los encuentras siempre el aprendizaje esperado, por ejemplo en español viene comprende los requisitos de información y documentos entonces hay que convertirlo a verlo en infinitivo si dice comprende hay que ponerle a comprender si dice estudia, estudiar si dice analiza le ponemos analizar, etc. habilidades viene siendo lo que es el aprender a hacer las habilidades son por ejemplo comprender lo que lee en el formulario escribir con limpieza, siempre es un verbo también en infinitivo una cosa que se va a aprender a hacer adquirir el hábito lector, aprender a comprender la lectura, etc. depende del tema las actitudes es el aprender a hacer por lo general son adjetivos positivos y ya después se va a dividir siempre en actividades de apertura actividades de desarrollo o actividades de cierre o también siempre puede decir nada más inicio, desarrollo y cierre y pues es importante siempre empezar a poner lo que son las pues todo el desglose de actividades a detalle si el desglose de actividad 1 o 2 o como se vaya trabajando si es matemáticas por problemas y es importante poner también cómo se va a evaluar dicha actividad si eso empieza con un cuestionario pues si va a ser con una rúbrica con una lista de cotejo, etc. y el cierre más abajo aquí encontramos lo que son los recursos y las metodologías qué se va a utilizar libro de texto, computadora, proyector, etc. los criterios de evaluación cómo se va a evaluar en este caso ese proyecto o esas actividades y los aprendizajes logrados o lo que se quiera normalmente abajo siempre viene lo que es las firmas del supervisor del director de la escuela o del coordinador académico y la firma tuya te dejo aquí en este formato una llena y una vacía totalmente editable en otro video más lo podemos ascender más explicamos a detalle cómo llenar este tipo de planeación cómo hacer una planeación argumentada o cómo llenar este tipo de ya para si eres maestro que vas a estar iniciando maestro principiante te puede servir esto pero bueno aquí solamente está el formato lo expliqué lo más breve posible saludos y que estén a lo mejor nos contamos en próximos videos